Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Estamos en un vídeo más Y vamos a jugar un poquito de... Un poquito de Silas Que realmente me apetecía jugar Veigar Pero... Por cosas del destino... Bueno, por cosas del destino no, por... Vete tú a saber a quién se le ha ocurrido... ¡Olé! Me enganchó Se le ha ocurrido al... No sé si ha sido al... Al Zaco quien ha sido Bueno, creo que no se lo ha ordenado Un señor Le apetece con todo su nariz Es decir, pues no me apetece... No me apetece jugar contra un... Contra un veigar He dicho, ¿cómo? Porque quiero probar que le han bufado un poquito Y le han bajado... ¿Qué le han hecho? No me acuerdo exactamente Voy a poner un guard aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Le han subido el rango de la Q Creo que son... 100 más de rango De 950 A 1050 Y no sé qué exactamente más ¡Ay! Como se nota que es ADE y ya no, eh Bueno, y que tiene una habilidad que... Que le potencia su... Como sus autoataques y tal Que es lo que lleva Que lleva algo doble A ver si podría subir antes al 2 Y al menos puedo... Puedo pegar un pelín más Que bueno, ha salido el 3 más o menos ahí Ella va con pociones reutilizables Con lo cual se va a curar en menos Y ya los ha gastado No tiene ya más cargas Ahí Vale Te ha sido calentísimo a tú Y a la próxima palmas Por espabelar Vale Te vas a ir a base Vas a ir a base Estaría súper bien, la verdad Yo aquí de chill Sin más Ah Qué pena Vale Cuidado No nos columpiemos, ¿vale? No nos columpiemos con... Si quieres el gordete Me lo tanqueo yo Y qué pena Vale No sé dónde puede estar esta gente Este está bien de vida Abajo están bien de vida también Voy a... Voy a ponerlo por aquí No te creo Ni yo me lo creo Madre mía Eh... Soy buenísimo, eh Buenísimo ¿Cómo las lío? Eh... Vale Estoy buenísimo, chaval Eh... ¿Qué es lo que he pillado? El cuerpo, cuerpo, ¿no? Vale Vamos a pillar uno de estos Vaya Tiene que buscarla, eh Que estoy sin maná Me quiero ir a base Me sube la W al máximo Me falta el canon No me muero Creo que bien Esto... Buah Tengo para esto de aquí Con lo cual me viene Que flipas Porque restauro maná y vida Creo que era No me acuerdo Sí Buena suerte con esto Vale Un poquito de esto Un poquito de esto Un poquito de guard Y... De chilling Vale Esto lo matamos Este se me va a quedar Un toque Vamos a jugar tranquilamente Sin nada Eh... No sé dónde está esta Y como no sé dónde está Voy a pushear Para que Si está lleno a bot O está lleno a top Que no me extrañaría Que fuera el bot Eh... Oh, se ha salvado Que flipas Demacia me convirtió En criminal Vale Bueno Simplemente se lo hace Lo que sí que ha sido Un poquito ingenua ¿No? Ahí va Vale Voy a pillar la ulti Y ya está Vale Vale ¿Qué? No mamón Es más tiro esto Te stuneo Me curo No te creo No te creo Justo me ha esquivado ¿Me ha esquivado con qué? Oh Vaya liada Aquí me la has liado Cabrón Viniendo Ha subido justo al 6 Tío Qué pena Vale Voy a pillarme Ay no tengo para gotas Claro Tengo la runa Bueno No pasa nada Justo ha tenido la pasiva Tío Y me ha esquivado De pura potra Eh Creo que ha sido Creo que me ha esquivado No sé si No sé qué tal ha ido Pero No amigo No Tío Llego No 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 Qué pena Tío Qué suerte va a tener La Quillana Esta Tío Vamos a Bien limpiar Todo lo que pueda Aquí en medio Apasivazos Y a lo que haga falta Y que vaya Y que se quede A línea Por si Y pierda Aunque Aunque ya Mejor de que no ¿Por qué Así le va la W Doble Doble Me van a ir con eso Creo O no Me van a ir con esto Lo que sí que puedo hacer Toma No 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 Te mato Te mato Guay Me llevo un shutdown Bien rico Chaval ¿Qué hago? ¿Me quedo con la ulti? No sería mala idea, ¿no? La cosa es que esta me va a tirar cosas Bueno, me voy con la ulti a medio Y puedo limpiar Si llega en el caso Voy a curarme con una poti Un poquito Vale, ha pillado Una placa, dos placas Se va a ir hacia arriba ¿Llegas? ¿Caballo? Ay, si le llevo a enganchar Corre amigo Corre amigo No, ya no corras Mejor no corras que la liamos Vale, se me va a acabar la ulti Con lo cual vamos a hacer una cosa Y es limpiar esto a muerte Y me piro a base Nos subimos full Ya tenemos para la vara de las edades Con lo cual vamos a empezar a pillar experiencia a muerte Bueno Vamos a pillar super pronto la vara de las edades Y vamos a tener un nivel extra rápido Así que de chill Esta no va a pulsear más Me saca un pelín de farmeo Pero la saco yo bastante más oro por las kills Con lo cual estamos ahora que flipas Este señor le ha visto Vamos a pengear aquí el miss Que no sabemos dónde está La señora esta Ahí está Pues no puedo ir No puedo ir Así que Vamos a pulsear esto como pueda Vale, no se lleva en existencia Eso me viene que flipas Vale, y este se va a hacer una doble Yo creo que sí Buenísima Vale, mi equipo está un fire A ver, quiero pillar el gordete Vale Pillo otra placa y me piro Me voy a pirar A ver si puedo robarle la ulti a la H Y hacemos cositas Chingonos abajo Me imagino que tienen visión No Vale Lo malo que soy, tío Si le hubiera dado Vale, me voy a pirar a base A la compra Me voy a pirar esto Uy Y me va a hacer falta Va a hacer falta ayuda A ver aquí abajo Bueno, no me va a hacer falta No me va a hacer falta ayuda Ya están directamente muertos Ayúdame Esa es Ah Claro, estaba hasta arriba Vale, a ver Si está haciendo el dragón El tío este O no A ver si es tío ¿En serio, tío? Vale La acariciamos un poquito Y nos vamos para atrás ¿Cuánto estoy ganando con esto? 160 Bueno Ni tan mal Ni tan mal Porque con lo otro Único que haría Es ganar daño Otra vez Oye, mi bollin un poco Oye, ¿qué es esa? ¿Qué se está haciendo el jean? Se huele así el jean ahora Y me he perdido algo Me he perdido algo Vale Por si la otra se ha pirado Pues pillo Pillo plaquita de gratis Me ponen aquí Un guarcito de chill Tengo rasguro, ¿no? Sí Oh, oh Que la lío Oh Eso es doble Uno ha muerto Ay ¿Lo vas a atrever a asaltar? Yo puedo curarme mucho, ¿eh? Es que La cosa es que yo baiteo mucho Con la vida que tengo No Lo que pasa que Si soy tan inútil De tirarle la W Al minion En vez de a la A la Quillana Le he tirado la W Al minion, tío Y por eso no me he curado Ah Vaya liada Vaya liada, tío Estaba muerta Qué malo soy, tío No sé apuntar en este juego Bueno, ningún juego Otra vez, tío La botlane ¿Se la va a jugar No, me imagino, ¿no? Va a pillar una plaga Y se pira O no se pira Acabas de gastar Lo W Aquí no hay torreta 8 7 Corre más que yo, tío Qué asco de personaje Y su movilidad de mierda Ah, qué rabia No me había acordado Que había tirado la W Que me había mostrado la torreta Con el heraldo, claro Me subo la E Pues como no hay torreta en medio Que yo puedo aquí pusear Voy a Voy a limpiar esta oleada Porque no puedo rotar la otra O que si rote Se le pusea en contra Y nos podemos mover para acá Yo voy a ir para acá Probablemente Ya sepan que vaya Coño Mira quién está aquí Vale Pues uno menos Y otra que va a palmar O tiene flash O palma Ahí está Y me da igual quién venga aquí ya Porque A mí ya no me ganan Pues fácil Cómo pego Vale, a ver Tengo este fuego Que me está reventando la cabeza Vale Uno menos Ay, qué pena ¿No te vas a girar? ¿En serio? No se gira, ¿no? ¡Gordete! Esa es Ahora puedo spamear los botones Que flipas Que tengo azul Con lo cual A limpiar Se ha dicho Esto debería ser una paliza Si mi botlane No hubiera estado hinteando Como cabrones Pero bueno ¿Cuánto le queda a la torreta esta? Ya cae ¿Puedo intentar? No No puedo intentar nada Bueno, esta se hace una doble Tal vez Me voy a hacer esto Y Y casi que me voy a hacer esto Porque lo pone aquí ¿Qué me recomienda el poro? El zonial, ¿no? Bueno No son más que eso Y Yo qué sé Está un poco El teleport Lejos Pero 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 si consigue Aguantar con vida La puedo ayudar No puedo, amigo No puedo, amigo Ah Va a intentar venir la otra por mí Si lo pongo, ¿no? Si no en visión de mí ¿Esto dónde iba a parar? ¿Se ha pilado? Hacia arriba Supongo, ¿no? A ver si llego Si llego ahí La puedo liar Aquí ya no sé dónde está Imagino que habrá tirado ¿Va? Está siguiendo, ¿eh? Vale Vale Es que voy a pedir No, me curo No me curo Por nada, tío Que me he comido Ha sido el Bueno, es que me pegan mucho No sé qué ha sido, tío Hostia, me viene Ahora Ahora sí que me va a pillar esto Mira, me viene que flipas eso Vale, pues con el zonial Yo creo que me Me ha puesto fácil Me he columpido un poco O sea, he tirado la primera ulti Del otro Y digo Me lo puedo hacer Pero claro Creo que no me he dejado Utilizar la W Estando en esa ulti Lo cual Ha sido un poco Contraproducente Porque si me hubiera Si me hubiera Si me hubiera podido Tierra la W La Ashe estaba muerta Nota mental de No robar con Con un zonial La ulti Por lo menos No No si no puedo One shotear Alguien rápido O usando antes La W Claro Lo enganchas Vale Uno menos A ver Lo bueno De la partida Pues no limpia mal Con la mierda esa Va a ser meta Ahora El Jhin Con Le voy a robar la ulti Oh Le he intentado Interceptar No me vas a hacer nada Si quieres narices Saltas A ver Tú inténtalo Vale Perfecto A tu casa Te pasa por lista Soy nivel 13 Vale Stun Ay Se me ha hecho Ya Interagenteable Me aviento Te mato Te mato Te mato Y me curo Ala Oye Que eso es una triple No me engañes Ha aparecido ya La otra No tengo un rojo Me curo Me curo infinito Otra cosa No Pero el bicho De esta curación Tiene por un tubo Y si le das un rojo Buena suerte Otro gordete Más que pierdo Dale Y voy a por Zonies Voy a por el Zonies O me la juego Nada Voy a ir por el Zonies No me la voy a jugar Voy a tirar el teleport Por tirar La verdad Y me voy a pillar esto Pues no estoy usando los wards Vamos a poner uno ahí Por tener un Por tener un algo Y ya está Hago bastante daño La jungla No me lo robes Gracias Tiene que haber robado yo La ult No El gordete es mío Chaval Y eso es también Hija de venir A robarme la jungla Por favor O sea La jungla Los minions Vale No pueden conmigo Chaval No pueden conmigo Que barbaridad De daño Tengo Me he intentado Trapear Y el cielo Los trapeamos Que me estaba rascando Me estaba rascando La nariz Por favor Déjenme respirar Vale Me voy a morir Hermoso Tío Vale Vale Otro que muere Y ya me pido Que Que sale Que sale el otro Y tiene ulti Sale este Y probablemente tenga ulti Así que me voy a esconder Tatatatán ¿No? ¿No haces tatatatán? Bueno Pues ahora sí Me lo voy a comprar Quiero decir Toca Tremendo mejáis Voy a carrito Chaval Empezó un poquito De tapadito Pero es que Madre de señor Tío A mí es que Silas es de esos campeones Que me parecen Súper ilegales Cuando ya vas por delante Quiero robar en la ulti A alguien Pero A esa ya se la he robado ¿Te doy? Sí Ah Pero no tengo ¡Ah! Me Hasta va por culo Mejai Vaya liada Vaya calentada Me he pegado ¿Cómo va a ir salvado a la pegado? Que se demuestre ahí el equipo Que no soy yo solo el que gana ¡Ay! Se ha quedado uno de vida Bueno, pero ahora van a morir todos Un poco optimista Cuidado, eh Digo un poco optimista la 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 Miss Fortune tirándose para adelante Pero no, no ¿Qué es el que ha hecho, tú? ¡Ay! Joder, es que no tengo nada Tengo oro, pero a la vez no tengo oro Pues me voy a hacer de último Un rabodón, ¿sabes? Es que mira de esto, tío, el daño que hace El daño Y ya no solo el daño La curación Este caballero está aquí un poco Intentando hacer cositas Y las va a hacer Ay, qué pena Tengo ulti, pero No le quiero gastar todavía Ahora sí Ahora sí Ahora sí La cosa que tiene Ashe Es que pega mucho Por escalado de AP Entonces, claro Cuando Joder, es que Quiero hablar, pero a la vez Estoy un poco Estoy pendiente de la ulti De mis fortunes Para no comérmela Ahí No, hombre, no Bueno Tampoco Bueno Le tenía que haber tirado a WD Para curarme Pero bueno Mi equipo Bueno, iba a decir mi equipo limpia Mordekaiser limpia ¿O no? Ay, si le van a quitear Qué rabia da eso WD, escudo Y ya no te limpian Casi Bueno, iba a decir Tengo UTP Para intentar ayudarle Pero Va a ser que no El daño que hace el bicho Este, tío Y mirad Mirad los objetos Que tiene Un jackshot Un randuin Una valla de espinas Y un relay ¿Qué os parece? ¿Os gusta el daño? O sea, torreta Ha sido la de aquí abajo ¿Verdad? Sí Ha escrito Por el chat Ah, un GG Vamos a hacernos eso Y acabamos Ya del Tiri Que así nos tomamos Aquí perdiendo el tiempo No me acuerdo ¿Saltabas paredes con esto? Sí Ayudad, chavales Venid para acá Ahí va Ahí va Vaya Se ha encontrado Con el que no era Eh Buah, ya la La ralentiza Que me da gusto A ver si no escapa Eh ¡Ay! Le he hecho Le he hecho Que La desarrolló El señor presidente Vale, uno menos Le clavo la vuelta entera ¿Eh? ¿En serio? ¿Viste que mala suerte tengo? Mordete No Ahí viste que mala suerte tengo Que le he clavado Completamente la ulti Y se ha quedado A un tick Madre mía Como cae tú Como cae Ni Nashor Ni hostias Hala Fuera Vaya paliza En todas las Bueno, iba a decir En todas las líneas Pero no En todas las líneas No En botlane Este ha remontado Pero Pero no ha reventado Todas las líneas Me curo 500 de vidas Y de chill Yo quiero ganar, eh No me apetece Uy, casi Bueno, pues He esquivado, eh Cuidado He hecho Me he hecho un expegue Con el casadín La gente vieja No sabe ni quién es O sea, la gente nueva Perdón No, la gente vieja Gente vieja, ¿sabes? La gente vieja Si no lo conoce, macho Es que literalmente No ha jugado al juego Eh ¿A qué le he dado honor? Al moro El moro de cachocositas Mira, me han dado un cofre Por una S Perfecto Quiero ver Cuántos lavajes y tal Eh ¿Por qué sale? Ah, vale, no Hostia No sé por qué había leído yo Que tenía 35 Y digo ¿Por qué tiene este El top de daño con 34? Casi top damage Casi top de oro Y Y tremendo palizote En todas las líneas 800 de oro Que, pues bueno Tampoco es demasiado Pero No ha estado mal En conjunto Más que el conquistador En tema de oro Sí queda Pero bueno Eh Hemos aguantado bien Hemos hecho un montón de daño Ya está bien La partidita, ¿no, gente? Eh Pues ya está Espero que os haya gustado La partida con el Silas Que a mí, en mi opinión Me sigue apareciendo Un personaje muy fuerte Y si te pegas Contra personajes Melees Que W entre comillas Es gratis Porque Se tienen que acercar ellos A ti para pegarte Lo tienes más gratis aún Así que Eh Disfruten Los Silas en medio La web Pues la que habéis visto Un poco Debe cambiar El Mejai Por Un bastón del vacío O O cosas del estilo Pero un rabadón Para ir sobrados Y curarte A tope que flipas Así que nada más, gente Si os ha gustado Manita para arriba Como siempre ya sabéis Suscribiros para más Y Nos vemos en el próximo vídeo De la Liga de Leyendas A la gente Adiós